¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Brum, bum, bum, bum! ¡Brum, bum, bum, bum! Subamos la colina Mi auto bebé Una moto ¡Brum, bum, bum! Será un viaje divertido ¡Brum, bum, 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 bum ¡Dim, don, dim, don, dim! ¡Brum, bum, bum! ¡Brum, bum, bum! ¡Brum, bum, bum! ¡Dim, don, dim, don, dim! ¡Brum, bum, bum! ¡Vamos! ¡Vamos con la tuya! ¡Mi auto manda! ¡Un auto! ¡Brum, bum, bum! ¡Será un viaje divertido! ¡Brum, bum, bum, bum! ¡Ding, don, dim, don, dim! ¡Brum, bum, bum! ¡Ah! ¡Brum, bum, bum! ¡Brum, bum, bum! ¡Ding, don, dim, don, dim! ¡Brum, bum, bum! ¡Au, pa, pa, pa! ¡Au, pa, pa, pa! ¡Ding, don, dim, don, dim! ¡Brum, bum, bum! ¡Au, pa, pa, pa! ¡Au, pa, pa, pa! ¡Ding, don, dim, don, dim! Rum, 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 rin, dong, nin, ding, 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 boom En nuestro camión nos investigué Un camión, rum, 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 ser un viejo escalofriente El oso jugaba pero le dio hambre Mami le dice quédate en casa solito Compraré tu vida rica pero recuerda no abrás la puerta Y no las llamas, si años te puedes secuestrar Lidia y Mami se van fuera el teléfono El oso atiende y dice mis padres no están Luego dice tengo un pato delicioso Oso le abre la puerta al ladrón Oh no, no me secuestra un nuevo ladrón El policía pasa por la casa de oso Escucha los gritos de oso asustado El lobo ladrón sentado soy escapado El policía lo persigue y seguí de rescata Oso del lobo ladrón ¡Ah! 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 El cerdo jugaba pero le dio hambre ¡Ah! Mami le dice quédate en casa solito Ok Iré al cercano a comprar comida rica pero recuerda No abras la puerta Y no las llamas extraños te pueden secuestrar No abras la puerta No abras la puerta Te pueden secuestrar ¡Ah! 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 Y bien mami se va suena el teléfono ¡Ah! 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 Bus escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Yo arranco el manejo y te llevo a la escuela ¡Bienvenido a mi bus! ¡Llegarás a tiempo! Bus escolar, bus escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Sin turones de seguridad vamos a ajustar ¡Bienvenido a mi bus! ¡Estarás a salvo! Bus escolar, bus escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo ¡Oh, no! Los patos están cruzando la calle ¡Bienvenido a mi bus! ¡Llegarás a tiempo! Bus escolar, bus escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo ¡Oh, no! Debo llenar el tanque de combustible ¡Oh, Dios mío! Se hace muy tarde para la escuela ¡Oh, Dios mío! Se hace muy tarde para la escuela ¡Bienvenido a mi bus! ¡Llegarás a tiempo! Bus escolar, bus escolar, aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo ¡Oh, no! Tengo que comer unos pasteles ¡Oh, Dios mío! Se hace muy tarde para la escuela ¡Bienvenido a mi bus! ¡Uh, Dios mío! ¡Wow, Dios mío! ¡Jajaja! Bus escolar, bus escolar a estacionar ¡Estaciona en wila, lo más rápido que puedas! Estaciona y conduce, estamos justo al tiempo ¡Nos vemos pronto y que tenga marido día! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Estás jugando y regando afuera Es hora de comer, vamos adentro Mami cocino deliciosos pasteles Bebé, bebé, entra a la casa Pero se olvidó de lavarse las manos Bebé, bebé, tus manos están sucias Ven aquí ahora y lávate las manos Regaste alguno de los árboles afuera Pero bebé seguro, sus manos están limpias Bebé, disfruta, tus muslos de bollo No se han lavado sus manos todavía Hey yo, hey yo, todos mis gérmenes Ahora podemos destruir este lugar Un mundo entero con mucha comida Finalmente seremos el rey Vamos todos hermanos Este es nuestro paraíso Bebé, ¿por qué no te lavaste las manos? Los gérmenes llegaron a tu vientre Toma algunas pastillas, lávate las manos Las pastillas te protegen de los gérmenes Bebé, bebé, por favor recuerda Lávate las manos antes de comer Mierda lo es, muy molesto y ruidoso Siente que el vinilosaurio oro no dio Cuando no te lo doy, que yo lo amaré Solo quiero jugar sola con mi nidoosaurio Si jugar sola es divertida, ¿por qué me siento triste? Si mi nado estuviera aquí, reiríamos juntos Por favor, vuelve a mí, jugaremos juntos Cuando al gobierno desearé el contenido Mi hermano es tan molesto y tan quejoso Siempre quiere mi avión con nosotros Cuando no se lo doy, se enoja por favor Solo quiero jugar sola con mi nidoosaurio Mi hermano no está, ya me quiero jugar más Los dinosaurios no ríen y el avión no aplode Si mi hermano estuviera aquí, reiríamos juntos En mi avión, el avión iría para hacerme sufrido Si jugar sola es divertida, ¿por qué me siento aburrida? Por favor, vuelve a mí, jugaremos juntos Jugando con mi hermano, sería más feliz Todo es diferente, pero todo es igual Bebé tiene sedida a la cocina Bebé tiene sedida a la cocina Estoy muy caliente, es mejor no tocar Bebé siente hambre y va a la tostadora Abre el horno para un pan poder unear La tostadora grita, no te acerques Estoy muy caliente, es mejor no tocar Bebé siente calor y va a la nevera Quiere hielo para beber un vaso de agua Pero la nevera sacude la cabeza No te enfriarás, es mejor no tocar Bebé espera su mami del mercado Cuando llega Bebé va hacia ella y dice Los objetos de aquí quieren que no los toque Por eso es peligroso, no debes tocarlos No te enfriarás, no te enfriarás, no te enfriarás No te enfriarás, no te enfriarás, no te enfriarás Por eso es peligroso, no te enfriarás, no te enfriarás No te enfriarás, no te enfriarás Por eso es peligroso, no te enfriarás, no te enfriarás No te enfriarás, no te enfriarás, no te enfriarás B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo a la lanja, dedo a la lanja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El oso juega al fútbol en el parque De repente oye llorar a un bebé en el arbusto Oh, un niño muy extraño está allí adentro Su boca es negra y grande, ¿dónde está su mamá? El oso es al bebé para buscar a su mamá Pero nadie sabe quién es o dónde ella está Cerdo piensa que el bebé es un oso negro Pero al bebé no le gusta comer miel El mono se acerca y piensa que el niño es un gato El ratón se acerca pero corre asustado Oh, no es un gato pero ¿quién puede ser? ¿Cómo encontraremos la mamá de este bebé? El oso lleva al bebé a casa y le pregunta a su mamá Mamá sonríe y le da un hueso grande El bebé se apresura más y cae el hueso con gusto Oh, resulta que era un lindo cachorrito ¡Gracias!